Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Campaña. ¿Qué tal chavales? Soy Arturo. Aquí está Francia y España a puntito de matarse. Está España que va a entrar en Rossellón. Nadie está tocando nada porque es que acaba de entrar Hannover y estamos haciendo una pequeña pausa para que esté todo bien sincronizado y no nos den problemas. Hannover, no puedes tocar nada, pero puedes ir viendo cómo está el país. ¿Cómo te lo has encontrado? ¿Cuánta deuda tiene? Ninguna. Claro que no tiene ninguna. Tiene tropas aquí en Eslabonia. ¿Tiene otras tropas? ¿Dónde he visto más tropas? En África. En África también. Ahí tiene dos ejércitos. ¿Dónde coño está? En África. Yo creo que en medio de esta... En la frontera otomano-española. No, pero esa batería de ahí da igual. No, pero es que el problema es que tienes que pasar por dos fuertes, ¿sabes? Sí, pero si da igual. Porque si pasar por uno te va a bloquear el otro. Es por diversión. Vale, quito pausa ya, ¿vale? Vale. ¿Qué comience? La carnicería. No toquemos nada. Bueno, venimos de una guerra bastante tocha donde ha estado yo, ha estado el otomano, ha estado todo el mundo. Ha estado todo Cristo. Esta moral francesa, tío. Ha estado todo Dios, pero ahora es solamente un uno contra uno entre Francia... Uy, la tengo que se ha ido con Escandinavia. Y España. ¿Qué tal va el Hannover? O sea, ¿que vamos a Escandinavia otra vez? ¿Por qué la IA convierte a los vasallos a religión? Pues creo que... ¡Ah, tengo demasiada alianza! Ahora tenéis Yemen protestante, ¿sabes? Lol. ¿Qué Yemen es vasallo de...? Sí, sí, se fue allí a hacer vasallos de amientos. Vale, pues ya la tocad. En cuanto cambie de más... En cuanto a Hannover expandiendo la fe verdadera. Oh, pum, pum, pum. No, el nuestro ni. Rusia no considera a Francia como rival. Puede que esto sea... El inicio de una bonita amistad. De la IA. No sabremos. ¡Muere España! A ver cuando viene otra jana, ¿qué piensa de eso? Vamos, para asentar relaciones, otomano y eso, ¿no? Vamos, ha perdido Francia, ha perdido Francia. Han empezado a morir algunos, algunos franceses. ¿Alguien me da alianza para ver la guerra? Otomano se anuncia a España como nuevo rival. ¿What? Es de la IA. Es de más aliado. Estamos en 1719. Quedan 100 años para que acabe la partida. Es para ver la guerra, ¿vale? En 1820. Y aquí me aburro un poco. Pero parece que estamos en el nuevo evento. ¿Ya? No, no salíse para ti. Otomano, te quejarás de aliado, ¿eh? ¿Qué aliado? ¿Está llenido? He ido ahí por España, saco, por lo que se ve. Sí. Es que me están marcando, claro. España, voy a pasar por tu territorio. Espero que no te importe. Pues España va a ser el nuevo emperador. Todopoderoso. Si hay empate, no me voy a beber de la mano. No, ganar el de más desarrollo que es España. Yo creo que gana el actual emperador, ¿eh? Pero es que no le votan. Sí, me voto yo. Yo ya te digo, Hanover, yo me quiero ir del imperio. Y no quiero que me baje la relación contigo. Es por la única razón que no me hito ya. Ya no se ha bajado porque me has quitado el voto, ¿eh? Que esta te la guardo. Yo lo que me pregunto es, ¿países bajos? ¿Por qué vota a Austria si se quiere ir del imperio? Por dar por el culo. Para que no pueda, ¿no? Para que no pueda. Me voy ya. O sea, además España tenía más desarrollo que yo. Hola, ¿por qué tengo como 40 más de límite? ¿Qué ha pasado aquí? Dios mella. Lo que te has tenido que encontrar. Hanover, vete a la provincia de Brunswick. Vale. Quita el mercado y haz una de producción de los grandes andas. Pero si ya la había hecho. Ya, pero ahí has ido. Toma. Para que me diga. ¿Me trata un ejército aquí? ¿Dónde está? ¡Coño! Vea, vea. Ya estamos como casi ahí. ¿Cuánto te ha dado? Ya está encalzado. Vamos a encalzar esto. Una candida de X le he dado. No hay por qué saberla hacer. ¿Cómo cojones pronuncio el nombre de esta provincia? ¿Qué me has dicho que haga? ¿Que construyas en la provincia de Brunswick? Uno de producción quitando el mercado. Y en todas las provincias que tengan un bien que valga más de tres. Pero ya lo tengo hecho. Construye fábricas. No, no. Por eso. En Brunswick quita el... Pon la de producción grande. Ah, vale, vale. ¿Cuánto me queda para la institución? Nada, me queda poco. ¿Convertir a los protestantes porque me caen mal o no? No. Son buena gente. No. Son odiosos y no deberían estar aquí. Pues soy defensor de la fe. Tú piénsatelo. Si solo los convienzo. Defiende, ve. Protestantes de... ¿Sabes por qué no te he podido defender de Rayas Alemas? Porque estábamos en guerra. Hola, Hannover. Ah, vale. Pero contra mí. España, me llevo unos cuantos catalanes, de paso. ¿Cómo unos catalanes? Que voy a pasar por terreno español. Ah, pasa, pasa. Exiliado ahí. Yo también me voy a llevar un caballito aquí al terreno español. Tío, puto, ni sores. ¿Estás de unidad? Bueno, ¿cómo lleváis la...? Pues muy mal, porque tienen fortalezas infames. Es cara la justicia. Pero no os peleáis. Pero mataros. Sangre. ¿Qué pasa? ¿Estáis bajos de manpower? ¿Qué va? Sí, están bajos de manpower. Están bajos de manpower. Yo no. No. Están viendo quién tiene los cuernos más... Como los ciervos, ¿no? O sea... Hostia. ¿Qué tienes esa moral, tío? ¿Qué? Siete de moral, tío. Siete de moral, macho. Adiós, España. Me deja de hacer el idiota. Dale las tres milsas de mierda. Pues yo esto te ha ganado, fíjate. Pero no le puedes quitar la fija, que son 25 de puntuación. Y tampoco puedes entrar en su territorio porque tiene montaña. No puedes entrar en la península y no puedes ir a las islas. ¿Sí? Bueno. Pero puedes reventar a España. Sí, sí. Tú revientas a España cuando ya te cantes. Tú revientas a España. O sea, si lo ves... De momento parece que aquí... Esa moral es absurda. Y le están saliendo tiradas rojas, ¿eh? Y le puedes decirle a tu sus que ni Patito ni Lagos son vascos. Que no son... A ver, pues... La mierda de la idea de la... No sé, cheto. Siete contra cinco. Sí, o sea... Todos los dados le están saliendo... ¿Qué no puede, Patito? Que tinta. Seis contra ocho. O sea, tiene que estar haciendo más bajas de cojones. Porque las... Yo es que no veo los números, me lo tenéis que decir vosotros. Las bajas de las tácticas están más o menos similares. Ahora están igualados los dos. Oh, puede caerle a la guerra a Portugal. Pero la calidad de España... Es que Francia es muy superior. Muy superior. Ha perdido... Infantería ha perdido más Francia. Uy, ¿está un buen? Caballería ha perdido más Francia. ¿Está un buen? ¿No? ¿Por qué se retiran ahí? Corre, ponle Marta Porzada. Hostia, 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 hostia. Toma por culo. ¿Pero por qué se retiran ahí? Uy, 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 uy. Yo creo que os voy a quitar la... Os voy a quitar el acceso. Que de puto injusto. ¿Por qué se retiran ahí? Porque no tienes acceso. Pero si es mi territorio todo este. Sí, sí, pero si no tienes acceso hacia mí. Pues ahí ha perdido un poco de manzal. Y se me juntan todos los ejércitos. ¿Qué hace el juego? Patitodo, que no tienes acceso por mí. Pero que mira, que se me han juntado todos los ejércitos aquí. ¿Por qué sí? A mí que os matéis en mi territorio me da bastante... ¿En Siena? Sí. Pues vamos. Te ha quitado una, ¿no? Un stack. Sí, pero... Que voy a ayudarse del juego. ¿Qué? Si aquí hay otra. Te voy a ayudarte, francés. Estoy por Barcelona. Por... No entiendo. Hola, ¿quién va? No tengo otra parte. Pero... Tal como vino, se fue. No entiendo. Lo que no tiene... Lo que no tiene... Lo acojonado. Pues nada, te regalan un stack wipe así porque sí. Ahí va Hanover. Ha aparecido de la nada. Lo siento que hace Hanover. La leyenda. Eh, que mi moral es impresionante. Sí, sí. Como el alcollano. Puto ruso, tío. Me está margando la vida. Te está enmargando el comercio. Menos mal que luego le saqué... Antes le saqué como 3.000 ducados o algo así. Oye, te retiras ya. ¿De dónde? De ahí. Ahí está. ¿De dónde? Vale, vamos. Está... ¿Dónde va? Hibra hispano-francesa. De las bien bonitas. De las uno contra uno. De las que gusta. Hombre, me gustaría más. Si no, me hicieron no está igual. Porque sí. La verdad. Sería bastante. Ya, Pati. Pero tú antes le hiciste uno al turco. Eso es cariño. No hables de uno al turco en Roma sin que se le retirasen más. Simplemente se le murieron todos. Bueno, bueno. Pero... Y no fue porque yo no insistí de que se fuese. Es verdad. Él lo estaba retirando. Se me han retirado mal. Porque le ha salido de los cojones. En la primera invasión hispano-portuguesa de las Islas Británicas, el ejército español persiguió al ejército holandés. Y no paró hasta que lo encerró en Cornwall y le hizo wipe. ¿Cuántas veces lo perseguí? Pues hasta que lo fulminaste y yo suplicando. ¿Pero le perseguí siete mil veces? Aquí le... Suplicando. A ver, Arthur. Aquí ha sido un error del juego. Es lo que estoy diciendo. Es que sí. No te estoy diciendo que no, coño. Que se han retirado mal. ¿Por qué? No sé si habrá sido un error. A lo mejor ha sido un mal cálculo. Lo que se está diciendo Fabián. Es porque no tienes acceso en mi territorio. Pero a ver, Fabián. Si todos los demás se han retirado bien, ¿por qué ese... Ese... Ese stack no? ¡Ah! El manpower. Necesito más. ¿Se te acabó el manpower en la guerra contra mi francés? ¡Hostia puta! ¿Y esto? Han salido particularistas. Ya sale de todo. Uno a cada uno. Ya va a salir de todo ahí. El francés... ¿Qué te puede hacer? No, pero sí que no tengo motivo de eso. Porque ha querido. Si es como se va a revolucionar y entonces ya petamos. Por favor. Le tiene que salir el... España, ¿tú me darías Nápoles? No. ¿Por qué? Ahora es cuando a Austria le crea la guerra a España. Como quien te pide un café, ¿sabes? Nápoles. Tampoco es tan buena provincia, tío. Dijiste que no era buena en desarrollo. Y que no habías invertido en nada. Habías invertido en abruzos, en hacer fábricas. Y que no aceptaba la cultura porque era una mierda. ¿Cómo? No, dije que fuera una mierda. Tío, ojalá siempre me insulta, tío. Yo no sé qué le he hecho. Bueno, solo puedo colectar. Te odio a muerte. Pero, además, me has hecho un stack wave rarísimo. Porque no era un wave de los que tengo yo hechos. Porque me han matado mucha más infantería que cañones. Los cañones han huido. Y la infantería no. A lo mejor eso es lo que ha pasado. Lo que sí que ha hecho la IA es el preventor de los barcos. Que he pensado con las revoluciones. Que me da igual las revoluciones de mi vasallo. Lo que ha pasado es muy raro, compañeros. Muy raro. Bueno, esto va a tener que fusionar. Tío, Hannover sigue por ahí deambuleando, tío. ¿Cómo se dice? Deambulando. Deambuleando, digo. A ver. Hannover vuelve a casa. Es que estamos a velocidad 1. Estamos a velocidad 1. Así no llevo nada. Ya veis yo. Es desesperante. No se constebe la cosa. Mira, mira. Tiene más tropas por aquí. En velo. No, mierda. Me han pillado. ¿Pero dónde vas? Me estás espiando. No, no, no. ¿Qué vas para Bosnia? Ya lo veo, ya. Claro, claro. Cuando Ausia es la puntera. Sí, más que yo. Oh, alguien se ha muerto. Bueno, mal. Pues la verdad es que sí. A Ausia. Mira, te puedo robar mapas. Vamos a ver. ¿Qué te puedo robar? A ver. Mira, el rey escandinavo tiene casi 40 años y no tiene heredero. Está sugeriendo Hannover que... No, que si se muere, accede un von Habsburg. Qué maravilla, ¿no? Estáis por todos lados, cabrones. Qué maravilla que el boroto es otro perro piloto. El mapa dinástico es mi objetivo para el final de la partida. Nunca. Los von Schack nunca caerán. Ya veremos. Son folladores. Madre mía, hacía enorme los von Harbour, tío. Los tomara. Han froseado. Ah, me he graseado. Pero mira tú. Me he graseado, me he graseado. ¿Has graseado? Sí. Uh, vamos a hacer un re-host. Ahora volvemos. Ahora, patito, era tu opción. Seguimos aquí. Estábamos hablando durante el re-host de que todas las guerras y el territorio más... Porque no tenemos la mecánica de la devastación en este parche, ¿eh? Que si no se vería bastante más claro. Estábamos hablando de que el centro de devastación de esta partida y en la anterior MP ha sido Italia. Todas las guerras acaban ahí. Como en la vida real. Como en la vida real. Bueno, ya podemos tocar, ¿no? No, un mes, ¿no? ¿Tiene que pasar o no ha pasado? Bueno, ahora en el 1, entiendo. ¿Qué me ha dado un minuto que se 90 segundos? Oh, he hecho un core en Leningrado. A ver qué tal va. Bueno, sigue la guerra con el español. He estrepado los primeros cores de la provincia de Comanche. Está... Todo rebelde. Uy. Esto es una provincia un poquito infabemente rica, ¿no? Joder, tío. Aquí, te lo juro, me ha hecho unas cosas rarísimas la puta ya. Spanish Recon... Pero ¿por qué concursos en mi país, Pati, todo? Que no, que no, que me ha cambiado los stacks. Que ha puesto los stacks del tamaño que les ha de los cojones. Tómalo está enfadado con el austriaco, pero a saco, ¿a que sí? Un poquito. Ese 25, ese 20% que le roba el austriaco le está doliendo en el arma, vamos. Pero tampoco te digas que me llevo mucho. Si consigues que... Si quitas los piratas de Venecia que tiene el ruso... Vamos a hacer unas cosas que hace tiempo que deseas. Si yo me olvido de Dinamarca, te olvidas de comerciar ahí. Sí. Vale. Vale. Si yo me olvido de Dinamarca... Pero me olvido de septiembre. ¿Qué puse? Ya, ya cobras, ¿no? Antes de irte. Pero que no te creas, que estoy ganando muy poquillo. Putos ganables franceses. Austria, tú eres... Tú tienes que ser ahora mismo la... La tercera o la segunda potencia económica. ¿La tercera? ¿O la primera? No, la primera no. La primera es España, la segunda es Portugal, la tercera soy yo. Sí, creo que es así. Todo el mundo se olvida del oriente. Y... Es verdad, ojo que estos dos aquí se han pagado el... Ya está. Yo ahora no me lo he pagado. El chino sí, yo no. El chino, el chino. Pero el chino lleva ya media sesión con la ilustración pagada. Ya está, señor Otomano. Gracias, porque el chino tiene la ilustración pagada y en Europa nada nadie paga el... No se nota cuando me quito. Los tratos son los tratos. Se nota que en Asia estamos ilustrados y en Europa no. No, aquí somos unos salvajes todos. Y así me vendía a esas dos provincias. En América la vamos a aceptar dentro de Bucarín. Y de Venecia. Yo necesito esas tres, tío, que pertenecen a Venecia. ¿De qué? Que las dos que te estoy diciendo pertenecen a Venecia. ¿Qué estás pasando? Oye, Arturo, me da 400 ducados para aceptar la institución y pasarse a la Bucarín. No, a mí me ha llamado. Pero, Jero, si todavía no la tengo yo. Pues yo la he aceptado dentro de Bucarín. Dime, dime. ¿Ves meto provincias en el imperio hasta que puedo hacer Renovatio Imperi? Que no puedo. Ahí lo intento. Pero si es que no va... Renovatio Imperi, ceneco de puta. Bueno, no te creas, tengo unas cuantas. Creo que Renovatio Imperi es anexionarte a ti y al holandés. Da igual. Está bien, no pasa nada. Está bien. Es nuestra forma final. Es nuestra forma final. Tengo que llegar a las 50 desde que se acaba el mes o te se pilla la autoridad imperial. Rápido, dale al botón. No puedo, no. Mierda, oye, si queréis parar y todo. A mí no me da tiempo a meter dos de provincias. Portugal, ¿me leíste lo que te puse antes hace un minuto? Coño, ahora... Venga, 18, 19, 20. Esto va muy lento, ¿eh? Mierda, es un misclick. Es que es una por cada una que subas. Ya, por eso, pero que voy muy lento yo. Es que como le pase el mes, le va a quitar un autor imperial por lo menos. Hostia, es que si pasas la reforma esa... Si me está subiendo a mí la autoridad imperial. Ya no lo podéis pausar, ¿eh? Bueno, venga, no lo pausamos. Me está subiendo a mí la autoridad imperial y tú. Bueno, pues sí. Es que si pasas la reforma esa, te salen los cores un 10% más barato. ¿Qué cores? Pero si no tengo conquista... Da igual, ese handover, ya sabes que yo me voy a ir del imperio en cuanto sea España. Pero bueno, hasta ese momento. Y la otra es... Tag 5 más 20. ¿Qué cores? No, te da 20 al año. Te pude ir ya perfectamente, Isabel. No, porque le da claims en todo mi territorio y quiero que los tenga España. Ah, vale. ¿Quieres que yo tenga tus claims? Porque uno, no me das miedo. Y dos, porque... Te doy más miedo yo. De hecho, no tenía que habernos metido. Te da miedo a tus amigos. Venga, 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 handover. Venga. Venga, votar zafa. Yeeeeh. Una nueva reforma imperial. Francia, da puto asco tu ejército. Venga, mejora la relación imperial con alguien que te mete una más. Ya no me queda más. Nada, nada, ya está bien. Tío, la otra yo la voto, ¿eh? ¿Qué nos da? Al emperador más 20 de income y a los demás diplomáticos. ¿Más 20 de income? No, que cuando sea España la liamos. Una reputación. Puta, tío. O sea, cuando sea España yo me voy a salir instantáneamente para que no pueda meter nada en el imperio. ¿Quién ha dicho algo de puta? A ver, si la vota de España me votas a mí, a ver la mujer. Que no puedo, que eres una república. Tú no puedes. No importa, me hago monarquía ahora mismo. A ver si es verdad. Hay más tropas como Murcia. Y una vez conseguí con esto. Esto lo siguen en Gandhi, chao. ¿Qué pasa con Murcia? Votemos de emperador a Comanche. No puedes hacer nada, tío. Que no se puede. Por favor, por favor, pues dale el imperio. A ver, dejad de mataros y vas a ser el idiota. ¿Vais a estar así hasta mi notificado? Ha perdido más tropas. Ahora ha perdido más tropas el francés, ¿eh? Sí, sí, no. Ahí le han salido los daditos mejor a España. A ver, mira, te la he vuelto a hacer. No, ahora no me la he hecho. A ver, yo veo. ¿Cuánto dinero tienes ahora mismo en el tesoro, España? 8.000. Joder. Podrías devolver un poco de lo que te he pagado. Ya te he pagado un montón. 2.500, que te está dando subsidio de 70. Yo creo que es justo. Las islas de Córcegas, Cerdeña y Baleares, a cambio de 1.000 lucados de compensación económica. ¿1.000 solo? ¿Hasta Sartuiga? ¿Solo? 1.000 a cada jugador, ¿no? Claro, claro. Hombre, yo creo que me tengo que llevar 1.000 por la gilipolleta. Si yo el crédito solo sumé 5.000. Tú también te pasaste un poco, ¿eh? A mí me quitasteis una pasta en esa guerra. Pues entonces, a mí me parece lo justo, tío. O sea, porque podéis seguir con esa guerra todo lo que queráis. Hasta que se me acabe la tregua con Francia y pueda meterme en contra o hasta que yo te declare ahora a ti la guerra. Podéis seguir con la guerra toda vuestra vida. Ninguno va a ganar. La potencia económica para ti todo se ve en el rango administrativo, ¿verdad? No. Sí. Más o menos, sí. Sí, pero no. Sí. Es España, es España. La militar es Austria. No te preocupes. Yo paso por... La militar soy yo y administrativa soy el tercero. Voy a hacer galeones. En administrativa es el tercero. Y el portugués es segundo administrativo. Pero eso es lo que nosotros teníamos. O sea, ten en cuenta que eso es más o menos. Quiero decir, no lo tomes como una certeza absoluta porque no se corresponde. O sea... ¿Cuántos adiós tienes? Por así por saber. Menos que el español. Me gusta que en Francia va perdiendo score poquito a poquito. Tengo unos 80. Vale, hazte 17. Joder. Pero me los tienes que pagar bien, ¿eh? Cabrón. Cabrón. Con la pasta que he saltado yo en esta sesión. No me jodas, tío. Yo te hago el precio bueno, pero... Por Dios. Que es que cuestan la vida, ¿eh? Que no son fragatas de estas de mierda. Vale. Bien pagado. Sí, ¿no? ¿17 quieres? Sí. Que estoy haciendo 23. Bueno, hazme 20 mejor. Dios, tío. Los putos rebeldes no salen en la vida. Ay, Francia, Francia. Con su general de mierda. Si no tuvieras ese general, todos seríamos mucho más felices. Vale, pues ya se están haciendo, ¿vale? Perfecto. ¿Ok? Ay, a reformar el ejército. Maldita fea España. ¡Ganaré! ¡Ganaré! Es que voy a echar un ojo a esto. A ver qué tal está. Porque es que aquí los billetes tienen que estar... Si no me hubieras hecho ese wipe injusto, en mi opinión. Las cosas se le dotan. Claro, es que... La historia es que... Austria gana más por taxes. Yo gano 88 en taxes, 152 en producción y 100 con 77 en comercio. Y 21. Y 152 en producción. Gana casi el doble que no. Porque tengo... Porque estoy siempre adelantado en tecnología. Tengo los bonos de... ¿Sabes? De protestantismo y todo eso. ¡Mira el puto sedio! En producción, tío. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Espero que os haya molado el capítulo. Sigue la guerra franco-española. Si os ha molado, ya sabéis. Dale a like, favoritos. Ahí está Hannover, otra vez reorganizándose. Nos vemos, chavales. Un saludo y hasta la próxima. No, 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 no.